Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días, los meses pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes de que sea tarde y sin querer me parte, no Antes de que sea liso, ponte al acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más veremos dos, tú y acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con eso tan lindo Y con eso yo también Pero vuelvo a nacer Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no envío buenos días, te amo Pero tú me tienes enredado Me envolví, iba por mi camino Y me perdí, mi mirada cambió cuando tus ojos vi No hay vaya a lo oscuro, ni me despedí Yo no te busqué, no Chocamos en el trayecto Con tu alma es lo que yo conecto Tranquila, no tienes que ser perfecto, no Aquí no, aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual quedo a tus besitos Y solo mírame Con eso soy tan linda, que con eso yo estoy bien Hoy vuelto a nacer Y solo mírame Con eso soy tan linda, que con eso yo estoy bien Hoy vuelto a nacer Tú y yo, tú y yo, tú y yo 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 Yo no me dejo llevar de nadie Yo solo me dejo llevar de tu sonrisa Y de lunar, servita de tu boca Si yo estoy loco, tú estás loquita Pero baby, como tú no hay otra No, quiero regalarte girasoles Ir pa' la playa y buscarte caracoles Cuando estoy contigo yo no miro errores Vamos a bailar 200 canciones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol supuesta Y el sol supuesta Cuando estoy encima de ti, de ti Mami, yo me olvido de todo, de todo No se falta nadie aquí Solamente tú y yo Antes de que salga el sol Pinta el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos dos Tú y yo acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame Con ese sol tan lindo Que cuando soy yo también Que yo vuelto a nacer Y solo mírame Con ese sol tan lindo Que cuando soy yo también Que yo vuelto a nacer Yo Yo Estoy buscando a alguien que me quiera Como Pukka quiere a Garu Una baby otaku Que me gima como un anime Y lo mame en a Subaru Bebecita dime hago Un cosplay Bebecita de Chun-Li Un bobetón A tu pompa Will Smith Móntate en la nave Tú no viene Tú eres Pee Es como hay que te atardeciendo En el G Se puso rojo Cuando tu amigo chocó Le metí Y la almohada mordió Lo movió de arriba abajo Y erió Lo que tocaste cariño No era la Gloc Ella es su pompa Fotea Como un twerk ¿Por qué yo la vea? Yo le llego a tendencia Le caigo a tu arte Solo pa' que vea El nico pero el OG Y OG Cush Sube, baja Todo Gente hay que entero Todo No, 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 fuu Vamos a el Tami Subi Chin Nos tiramos, no Ando con el polino Con la policía El chino era sapo Y ni alegre lo sabía Dándome la vida Dejita que quería Portando un jide califa Y no te hablo de mía Callao Me gusta como me mira Esa muñeca Cuando me baila Cuando me besa El corazón Tengo como rompecabezas Tengo bonito Es la última pieza Estoy buscando a alguien Que me quiera Como Pukagaru Una baby otaku Que me gima Como un anime Y lo mame en a Subaru Bebecita dime hago Un cosplay Bebecita de Chumli Un bofetón A tu pompa What is me? Móntate en la nave Tú me ordenes For a speed Y Es como el card Está rompiendo Mi regí Ella es su pompa Portea Como un twerk Que yo la vea Yo le llego Tendesea Le caigo a tu arte Solo pa' que vea Una otaku Una como tú Con el toto rosa Como Majin Mou En el pvt Me baila en la pared Con el que funciona Dive que te jocó Y yo cuando Te dejo perreando Se entro en mi cama Como Juli Loma Mientras estoy jugando Nintendo Con tus sentimientos Como Pukagaru Yohana Suharu Me voy envolviendo Un cosplay Pero si te dejo Yohana Suhuri Un bofetón A tu pompa Willy Smith Móntate en la nave Tú me ordenes For a speed Como el Westside Rotundo con el O'Hee Chiquiri Bam, bam, bam Chiquiri Ban, chiquiri Ban, chiquiri Ban, chiquiri Ban, chiquiri Ban, chiquiri Ban, chiquiri Ban Yohana Suhuri Ban, chiquiri Ban, chiquiri Fran se es For a speed Ban, chiquiri Ban, chiquiri Ban, chiquiri Ban, chiquiri Ban Pasaría con lo tuyo y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Y olvidaste de lo que aún ya fuimos Y lo peor es que No fue culpa tuya, ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Y yo sabía que esto pasaría De repente ya no eras el mismo Me dejaste por tu narcisismo Te olvidaste de lo que aún ya fuimos Tú distante con tu actitud Y eso me llenaba de inquietud Tú no dabas ni la mitad Pero sí sé que di más que tú Estaba corriendo por alguien Que por mí que estaba caminando Este amor no ha muerto Pero estaba mirando ya De lo que había ya no hay nada Te lo digo con sinceridad Todo está frío como en Navidad Es mejor que esto se acabe ya Yo me repito en la movie otra vez que esa ya la vi Que yo te quiero pero es que yo me quiero más a mí Es un adiós necesario Lo que un día fue increíble Se volvió rutinario No me sabía nada de tus labios Ahora es todo lo contrario Y lo peor es que No fue culpa tuya, ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada Nunca dije nada Pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Con lo tuyo y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Y te olvidaste de lo que aún día fuimos No sé si es casualidad Que yo me siento así Siempre que tú estás cerquita de mí Dime ¿Qué me hiciste? ¿Qué droga me diste? Que desde aquella noche no soy igual Tú me miras y aunque suezudar Siento que puedo volar Baby, la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está río y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le bajes Porque la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está río y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le bajes El gatito tuyo te perdió Por negligencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Qué rico tu mamá Te voy a dar la permanencia Excepto a ti tú es la eminencia Joder, yo tengo licencia Desde que fuimos a Florencia Se puso más picha Pero no pierda la esencia No, no, de Carola No, 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 anda sola No, 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 le diga hola O vas a hacer otro pa' la cola Tu pica te me mola Yo soy fan de esa posbola Con la pica y la gente O la coca y la rola Eres tú quien me controla En tus ojos veo el mal Mami, llévame en tu ola Hoy me siento bien puta, re piola Porque la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está odio Y me siento perfecto Porque estás tú aquí Moriéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le va a hacer No, 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 no No, 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 no y y y y y y y y